Bueno, vamos a ver qué dice el señor asesor de este programa. Reitero, porque andan por allí algunos enojados. Lo que dice el asesor, lo dice el asesor, no lo decimos nosotros, qué sé yo. Que se haga cargo el asesor. Sí, que se haga cargo el asesor. ¿Cómo le va a guisar, Dí? Escuche, no puede hablar con algún amigo suyo para que pase rápido el invierno. No voy a hablar con él. Pero si todavía no empezó el invierno, lo entiendo arranca. Madre mía, qué frío. Este fin de semana salimos a caminar con mi viejita. No alcanzamos a dar la vuelta a la manzana que cayó el sol. Así que adentro de nuevo, Isardi, mate con unas gotitas de coñac. Un lindo, tres plumas que me regaló un amigo del sur de la provincia. Así que con esas gotitas de coñac se acabó el frío. Pero imagínese que no podemos estar en dope todo el día con el coñac y el mate. Ni tampoco tener la estufa más de dos horas porque me mata la tarifa. Así que es complicado. Y es jubilado. Que se abrigue, que se abrigue. Mire, me llamó a la tarde mi corresponsal, Mono Manco. Periodista de Villa Allende, que trabaja en la revista del otro mono, el Mono Valente, creador de la revista Unión Regional. Oh, la mierda, ¿qué edad? Me dice Mono Manco, no sabés lo que ha publicado el otro mono. En medio de una campaña para reducir el uso de los recibos plásticos, el municipio que lidera El Gato, pero este es Romero, colgaron un cartel en la vía pública que nadie corrigió, al menos hasta estos últimos días. Fíjese el cartel y después me descuenta. Mire, mire, este, a ver, a ver, ahí está. Deposita tus residuos. Resu-i-dios. Resu-i-dios. Acaban de inventar una palabra, dice. Neologismo. Al toque le acabo de inventar al intendente un puestito más. Ahí tienen para poner otro ñoqui, corrector de carteles, y ingresa a la planta permanente. Deposita tus residuos de plástico. Pero, a no querer, bueno, lo que pasa es que el mono no deja pasar. Claro, mono, pobre mono. Escuche, Guisari, tengo una mala noticia para usted. No, no. Está casi confirmado el cierre definitivo de un emblema de Barrio General Paz. Esta vez parece que va en serio. La Venecia. ¡Uh! Parece que el bar, restaurante y heladería no pudo soportar la cuarentena con este gran parate, una media docena de empleados. Es una pena. Se acabarán esos exquisitos helados, los buenos cafés y el aroma que supo describir Daniel Salsano. Una pena. Pero lo único que pido es que al menos dejen la fachada, Guisardi. Por lo menos que dejen la fachada con una placa que recuerde a este mítico bar de General Paz. Bueno, la otra vez el año pasado, o el anteaño, creo, rumores y pudieron manejarla. Pero claro, ¿quién aguanta tres meses parados? Me hablaba de amor. Mala noticia. Lo llamé el viernes preocupado por lo de Huanchoque, pero ya finalizaba el programa y no leyó mi mensaje. Gracias a Dios se desconfirmó lo de Huanchope. Fue una falsa información generada por un yerro nacida en algunos voluntarios. Y además le digo que algunos que están flojitos de palabra, amigotes de esos del círculo, que filtraron alguna data. Bueno, ya nos va a poner a ver las cosas. Pero lo importante ahora es que el negro no tiene nada. Está enojado con usted, Guisardi, porque yo... ¿Qué dice? Yo leí la información de usted, asesor. Pero no tiene nada. Errónea la información de Huanchope. Bueno, le mandamos un saludo. Disculpa si se ha salido mal la información. Pero la información que llega, seguro que de algún lado sale. El negro está bien. Bien, el negro. Pregúntele a su periodista. Atento, va acá. Si sabe cuántos futbolistas se quedan sin contrato a fin de mes. Ya te hice la pregunta, ¿sabes? No tengo ni idea. Ah, pero dijiste la pasada. Esto es en Belgrano. No tengo ni idea. Hoy es 14, porque tengo 15. Esto me lo acaba de pasar el negro asiento de tractor, hincha fanático. Escuche, en principio son siete. Negro asiento de tractor. Asiento de tractor. Son siete. Sobre un total de 38. A saber, anote los jugadores que se van de Belgrano. O por lo menos que no será renovado el contrato. O al menos que se les vence el contrato. Acosta, Rivero, Luna, Quiroga, Martínez, Noir y Vázquez. Ahí están. ¿Son todos estos jugadores de Belgrano? Esos son jugadores de Belgrano. Sí, eso lo sé. Anótelo. Anótelo, Guiserdi. Pero me mira, me mira el negro asiento de tractor y con una lágrima en el ojo izquierdo, me dice, ojalá que Luquitas Acosta, gran arquero, de las más grandes promesas, una pena que estuvo parado tanto tiempo, espero que se apiole y deje de hacerle caso a su representante. ¿Por qué? Porque por la ambición exclusiva del negocio, malogró con sus indicaciones aún grandes. Ojalá que este doloroso intervalo lo lleve por el buen camino. Parece que suena Lanús para Luquitas. ¿Puede ser Lanús? Sí, puede ser, sí. Gran arquero ese chico. Muy buen arquero. Qué preciso que lo hagas. Sí, pero bueno, después me preguntás qué. Unas precisiones, ¿verdad? ¿Vio que le adelanté que ya los vivos, los shows en vivo vienen en decadencia? Está mal empleada la palabra. En realidad sería cumplieron un ciclo. Ya la gente se empieza a dispersar y la modalidad decae un poco. La Pepa, por ejemplo, ya se despidió de los vivos. Ahora los plomos están muy enojados con algunos porque los han dejado afuera. A excepción de qué locura que reparte con ellos los recaudados en los vivos. Pero lo que se viene es todo pago. Quizás de ahí que poniendo estaba la ganza. Y el que arrancó el finde con una muy buena recaudación es Camilo. Recuerda el de Camilo Inardo, Camilo Nicolás. Con más de mil, mil tipos que garparon. De moda que ya estaban las plataformas, ya estaban en las plataformas. Ya están trabajando en las plataformas similares. Damián y qué locura. Los demás verán ahora o deberán ahora encaminarse hacia los shows en vivo. Y deberán buscar lugares grandes para poder cumplir con el COE. Es decir, que le permita que ingresen las bandas completas. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay que pagar para ver el show? Claro. Un ticket virtual. Un ticket virtual. Atención, mire lo que... Te dan un código. Mire lo que me trae mi amigo Jaula Vacía. Jaula Vacía. Ese podemos suponer porque la verdad no hay mucha ciencia ahí. Ojo, ojo, que anda circulando. Este es un dato que me trae Jaula. Muy bueno, Caula. Ojo, que anda circulando documentación y tarjetas de crédito que por supuesto perdió porque pierde todo. El famoso cantante Quesito Pavón. Presten atención porque los van a estafar porque están denunciados como perdidos. Pero andan circulando, así que si usted ve Pavón en una tarjeta de crédito, llámelo a Quesito. Bueno, me dice Bombacha de Vidriera. ¿Qué? ¿Bombacha de qué? Bombacha de Vidriera. El más solitario de mis amigos. Que García Díaz quiere dar de baja su partido. Invitando a todos sus afiliados para que pasen al partido del gato. Es decir, Macri. Mire, no son muchos, pero lo que vale es el sello. Es decir, le explico, Guizari, porque usted anda lento, no entiende cómo es el curro este. El sello es importante porque si usted quiere ser candidato y no tiene partido, u otro partido quiere armarle un frente a su rival con gente propia, se solicita de muy buena manera ese sello. El sello no se presta, se solicita. Entonces la pelea está por el sellito. García Díaz quiere dar de baja todo, pero quedarse con el sellito. Y hay algunos que no se quieren ir del partido porque también quieren manotear el sellito. Por las dudas que alguien se los pida prestado. Ahí está. No sé por qué me pone prestado, entre comillas. Le piden prestado. Claro, prestado. Bueno, Guizari, por ser lunes, feriado, es demasiado lo que le he traído. Mucho, mucho. Así que le envío un saludo muy, pero muy fuerte a todos, a su equipo. Me imagino cómo deben estar los cuarteteros de sus camarógrafos. Ya llevan casi 100 días sin salir. Deben estar incontenibles. Y vergüenza. Y sí. 100 días llevan ustedes. 100 días, sí, yo. Gracias, asesor. Gracias.